Me encuentro con Nando José, bienvenido a Carlos Paz, Nando. Nando José, oye chico, ¿de dónde eres tú? Soy de Colombia, pero vivo en Mar de Plata hace ya 7 años. Bien, y a raíz de eso también ahora involucrado y con un... Miren, miren bien esta cara, porque esta cara va a dar mucho que hablar como revelación en esta temporada 2020 aquí en Villa Carlos Paz porque te tiene con un protagónico muy importante dentro de la jaula de las locas. Sí, Jacopo es el mucamo bueno de la jaula, es un mucamo que es muy histriónico, que tiene un personaje, como vos lo decís, que es único y que bueno, nada, da mucho de que hablar porque con toda su payasada es como... tiene un hilo conductor muy lindo de la obra, así que nada, es un placer trabajar y hacerlo con mucho honor, ¿no? Y además te tocó, nada más y nada menos que grandes mentores como, digamos, que te eligieron para que vos hagas ese protagónico, y es muy fuerte todo eso. Es muy fuerte, claro. Ese protagónico lo arrancamos con Ceci Nito, ya hace más de un año en Mar de Plata, y fue un placer que ellos dos me hayan elegido porque, sinceramente, como vos lo decís, son unos mentores increíbles, y ser dirigido por Cecilia es un placer enorme, 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 sinceramente. La verdad que para nosotros es un placer tenerte en Carlos Paz, y bueno, estos también talentos que andan dando vueltas por nuestro país, decimos que bueno que también tengas esa oportunidad, porque no todo el mundo tiene la oportunidad por ahí de ser, digamos, hacer un papel tan protagonista y en una obra con semejante... Sí, el placer es todo mío estar en esta plaza tan hermosa y con grandes artistas como son Nito, Cecilia y Raúl, que son unos maestros, sinceramente. En cada función aprendes algo de cada uno. En cada función es como que te inyectan una dosis de talento de ellos, y es como que te vas incentivando en cada función a hacerlo mejor, mejor y mejor. Así que nada, el placer es todo mío, el placer de estar en esta plaza, que hace ya seis años que yo vengo haciendo temporada en Mar de Plata, y hacer por primera vez en Carlos Paz es un placer enorme, porque me encanta. Mira, nosotros somos como la Mirta Legrán, yo les traigo suerte a la artista. Ay, gracias. Y te digo que después de haber estado en Carlos Paz, muchos después se vienen a vivir acá. Así que bueno, ¿quién te dice? Mi pareja está averiguando ya, porque le encantaron un par de propiedades, así que él siempre viste, visiona siempre lugares donde le encanta para allá, y le encantó a Carlos Paz. No, es muy lindo, y la plaza también a nivel teatral es impresionante, cada vez el público que viste, Carlos Paz, es un público muy federal, porque viene de todas partes del país, y muy exigente también. Y ustedes están teniendo muchos éxitos, así que repetimos entonces, teatro. Bueno, nosotros estamos en el Teatro Candilejas 1, a las 22 horas de martes a domingo, con la Jaula de las Locas, Cecilia Miloni, Tortaza, Raúl Lavier, un gran elenco, unos chicos que son increíbles, con las coreografías de Ariel Pastocci, que es un mentor increíble como coreógrafo. Así que bueno, nada, es un placer, los invitamos para que conozcan de este personaje, de Jacob, para que se diviertan y disfruten con la jaula. Muchísimas gracias, un gusto. A vos, igualmente. Gracias. 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 Gracias.